En Among Us Estoy en Among Us, estoy en un nuevo video Es un video que me podéis ver Si queréis chicos, los podéis poner en Among Us Solo necesito 4 jugadores Y no voy a decidir un nuevo juego porque es un secretito Entonces no voy a decidir seguir Por eso les ganamos de un cast Les pido en un comentario y les hagas un video ¿Puedo llegar a un amigo? Con el set de atos no se nos va bien, 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 bien Así que vamos a seguir 3 amigos y 1 sola persona vamos chicos que... vamos, pudimos, pudimos vamos chicos que pudimos vamos ya ¿Quién es el impostor hoy? ¿A quién le toca impostor? ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el malo aquí? Yo quiero... creo que... Quiero matar a mí Yo tengo miedo ¡Ah! Si ¡Ah! Si Ese es el impostor porque yo no puedo meterme ¿Te recorré? Si o no, no me puedo meterme ¿Vamos? Perdió, perdió porque me di cuenta Perdió porque yo me di cuenta Yo me di cuenta Chicos, este video de Among Us se acabó Es cortito porque no tengo más tiempo Así que adiós Un momentito que me voy